Valle de Cens, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todo mi historia. Bien, también, a ver, ¿cómo está Morena ya? ¿Cuál es la ventaja que sacas a tus competidores? Pues los últimos números que tenía son como 15 mil votos arriba. ¿Arriba? Ay, 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 ¿de cuántos fue el más cercano? Bueno, tengo que, es como el 50 y tantos por ciento, el 20 para el segundo lugar, algo así. Ay, 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 qué paliza, Sara. Es decir, ¿quién queda en segundo lugar, el PRI o el PAN? El PRI. El PRI, qué reprobación para Lorenzo de Cima, otro alcalde que no, o exalcalde que no entendió el momento, que debió haberse guardado, pero que se fue a la reelección y ahí están las consecuencias. ¿En tercer lugar queda él o en cuarto? Pues no sé, vi unas que estaban en tercero y otras en cuarto, pero no sé ahorita exactamente. Todavía no me dan la constancia de mayoría, se supone que iba a ser anoche, ayer, todo el día estuvieron con que la iban a entregar y no se entregó. No se entregó. Pero no tengo exactamente el dato, fíjate. Bien, ¿y cómo estás, Sara? ¿Cómo te sientes en torno a lo que viene Guaymas? ¿Cómo te dejan? Porque te van a dejar un municipio siempre, lo repitió hasta el cansancio, Lorenzo de Cima, quebrado, financieramente hablando. Sí, está Guaymas en muy malas condiciones, pero la gente, el ánimo de las personas está en muy, muy buen ánimo y ahí yo veo que hay mucho interés en trabajar unidos, en todos los sectores. Por eso yo recorrí en muy poquito tiempo, en este mes de campaña, pues recorrí colonias, sectores, grupos, etnias, el valle, todos lados, pero ese fue el factor común denominador. Pero de todas maneras, tiempo atrás, pues, tú sabes, viviendo en el municipio, te das cuenta de cómo está la situación, ¿no? Y ahorita veo una actitud de esperanza de la gente, de trabajar en unión, otro rostro de la gente, ¿no? El día que hicimos la marcha de la victoria, la gente se desprendía de las banquetas, nos abrazaba a Rodolfo Heriberto, a mí nos abrazaba y se integraba a la marcha. Entonces, la gente muy contenta y con mucha esperanza. Y es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad para mí tener esta posibilidad de regresar a un puesto después de 20 años de haber estado en él. Entonces, es una... Por un lado, siento que la gente me refrendó su cariño, su apoyo, este... El apoyo que me daban cuando yo estaba en el gobierno, pero mucha gente más estuvo ahora. Muchos electores nuevos, muchas electoras nuevas que por primera vez participaban. Entonces, es una esperanza muy grande que hay, pero a nivel país. Y Guaymas está, pues, inmerso en esto, ¿no? Sobre todo porque no son... Un compromiso para mantener la esperanza y que no le fallen a la gente porque los vamos a estar vigilando, Sara, a todos. Pues mira, precisamente eso, precisamente eso, que la gente nos vigile, nos apoye, trabaje con el gobierno. Si el gobierno está separado de la ciudadanía, pues entonces se pierde la intención más importante, ¿no? Yo creo que este triunfo obedece a un ya basta de la gente y representa... Digamos que, de alguna manera, lo puedes decir, cobrar la factura de tantos muertos que ha habido, de tantas elecciones de fraude, de tantas mujeres violentadas, de tantos niños también sin esperanza, sin futuro, de los jóvenes sicarios. Entonces, de todo esto es que el país estaba en muy malas condiciones, con un clima social muy triste, muy feo. Y esa es la esperanza que tiene la gente. Y esa elección fue, puedes ir hasta aquí, de manera pacífica. Entonces, es una gran responsabilidad porque en esta elección yo veo a los 49 y veo el 68 y veo el 61 y veo a la gente de la izquierda. Y veo a López Obrador desde hace mucho, mucho tiempo trabajando en este proyecto y veo a Gautemo Cárdenas y mucha gente atrás y gente en otros partidos y periodistas haciendo su trabajo, plumas señalando, mencionando. Entonces, es un triunfo, no de un mes de campaña. O sea, representa un trabajo de mucha gente, de estar luchando desde las aulas, desde la academia, desde la investigación, de los campesinos, las mujeres. O sea, de todo un conglomerado social que está ahí desde hace muchos años pidiendo una transformación que se cambie, por lo menos en su parte, en su sector, ¿no? Y ahorita se conjuntó todo. Y ha sido, pues para mí, la primera entrevista que me hicieron cuando veo que gana López Obrador, hoy fue muy impactante para mí porque, bueno, ya sabíamos todas que eso sucedía, pero... ¿Vas a ser también implacable contra la corrupción? Digo, vas a poner orden porque, insisto, la expectativa es muy grande. Y lo que queremos es que, y se supone, el sello de Morena debe ser, se supone, alguien así que no solo se indigne, si la combata, por último te pregunto. ¿Sí vas a ser firme contra... y vas a castigar a llegados también? Mira, yo lo que le he dicho a la ciudadanía es que tengo ganas de trabajar, soy una mujer trabajadora y que soy una mujer honesta, voy a trabajar con esa honestidad. Esos dos ejes van a ser fundamentales para el trabajo que se realice. Ayer empecé un recorrido por diferentes lugares para dar las gracias. El fin de semana me voy al valle, también a las comunidades indígenas. Y el estar cerca de la gente te va diciendo, ¿no? Y ahí te vas enterando y te van diciendo, mira, esta persona sí, esta persona no. Este funcionario está trabajando bien, este funcionario está trabajando bien o mal. Y pues en ese sentido, ¿no? Yo tengo una escuela familiar de valores muy importantes y eso lo voy a aplicar. Y además con la gente con la que he estado conviviendo y es gente muy honesta, es gente que trabaja, pero tampoco me voy a responsabilizar por nadie. Y eso se los platiqué ayer, ¿no? O sea, que cada quien se haga responsable de lo que hace y que, pues, no estemos haciéndose en las ni nada, sino que hagamos el trabajo que debemos hacer de manera mezclada y de manera comprometida con la ciudadanía, porque la expectativa es muy alta, ¿no? También ya le dijimos a la gente, cuando estuvimos, no se va a cambiar todo de inmediato. O sea, eso es importante que la gente lo tenga presente. Pero sí hacer todo lo posible y todo lo que esté en las manos para empezar a hacer las cosas. Muy bien, pues le daremos seguimiento, Sara, a lo que esté ocurriendo en Guaymas y se quede el espacio abierto como siempre. Te agradezco mucho. Muchas gracias, me siento muy honrada por esta oportunidad histórica que tengo de ser la primera mujer que electa por voto y otra vez la segunda mujer electa por voto. Entonces, es una gran responsabilidad que después de 20 años la gente me haya apoyado, que hayamos estado en este proyecto desde hace mucho tiempo y que hoy estamos aquí en, pues, con... Yo siento mucho ánimo de la ciudadanía y muchas ganas de integrarse de todos los sectores y toda la gente para participar y hacer algo, cada quien es lo que sabe hacer. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por el tiempo porque muchas veces a los municipios que estamos fuertes de la capital como que no nos hacen mucho caso. Pero muchas gracias por este espacio. Vamos a dar seguimiento. Vamos a dar de seguimiento lo que hagas ahí en Guaymas y en otros municipios porque ya también somos estatales. Gracias, buenos días, Sara. Gracias a todos a tu auditorio. Muy buenos días. Ayer dijo Olga Sánchez... Gracias.